El presidente de la república no podrá tomar determinaciones sobre la regulación de los servicios públicos, así lo determinó provisionalmente el Consejo de Estado. Por falta de competencia, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto con el que el presidente Gustavo Petro podría reasumir la regulación de los servicios públicos en Colombia. Para el Consejo de Estado, el mandatario no podría regular el régimen tarifario, ya que es una función exclusiva del Congreso. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, mediante un comunicado, señaló que mientras no se produzca la decisión de fondo, esta no tiene efecto. Sin embargo, para los expertos es un avance. Un mensaje de estabilidad y confianza institucional hacia los inversionistas del sector energético que venían pidiendo de tiempo atrás que las decisiones se tomaran sobre la base de la institucionalidad existente. De esta manera, la sección primera del Consejo de Estado será la encargada de definir las facultades del presidente Petro frente a la regulación de los servicios públicos.